Señoras y señores, les presento Guinea Ecuatorial, un país africano en días de desarrollo con más de 1.400.000 habitantes, con una de las rentas per cápita más altas de la región del Golfo de Guinea y con un índice de penetración de internet del 26%, pero que no dispone de los servicios de compra-venta online que aumenten drásticamente la productividad de los ciudadanos, como ocurre en la gran mayoría de los países occidentales. Mi nombre es César Bolobá y soy el director de Situca.com. Hoy puedes entrar en Google y buscar comida a domicilio en Maraú, comprar agua, frega suelos o cualquier producto básico y Situca.com será la primera respuesta del mejor buscador del mundo, una prueba clara del posicionamiento online que hemos conseguido en apenas un año. Nunca antes se había podido comprar online con tanta comodidad en Guinea Ecuatorial. Disponemos de más de 5.500 productos de supermercados, restaurantes y comercios afines, permitiendo al usuario realizar un pedido en cuestión de segundos. Lo mejor de todo es que nuestros clientes reducirán su riesgo de exposición al virus COVID-19 y contribuirán a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Hemos completado más de 300 pedidos. Más de 100 clientes nos hablan y nos ayudan a mejorar con sus comentarios. Hemos conseguido atraer a más de 5.000 personas a nuestra web sin casi invertir en marketing. Hemos evaluado datos analíticos de alcance, impacto, conversión, tiempos de navegación, etc. y hemos mejorado drásticamente. Nuestro equipo de cuatro jóvenes comprometidos ya ha ganado un concurso, el de proyectos innovadores de economía verde y azul del PNUD. Aprendiendo sobre la marcha, estamos creando algo grande, con alto potencial de impacto, tanto nacional como regional.